Música Buenas, que tal, como estáis? Aquí en JKC Live Vamos a crear una nueva sección Que no va a ser ni gameplays, ni crítica Ni crónica Ni pollas, esta vez os quiero Ayudar realmente y voy a Crear una sección que va a ser la de guías Voy a compartir con vosotros mis guías No seré muy No hablaré mucho No explicaré mucho El porqué, ni cómo, yo simplemente os Dejaré ahí los datos Vosotros analizáis Y si queréis lo probáis Para mí son las mejores maestrías a lo largo del tiempo Que yo he probado de cada campeón Que subiría el vídeo Y bueno, oye Son guías Para mí Me han ido muy bien Porque también he ido yo Cuando me he comprado un campeón He ido partiendo también de guías Hasta crearme la mía propia Pues yo lo que quiero hacer Es compartir con vosotros mi guía Ir probándola Y si veis que falta algo Pues ya podéis ir modificando Hasta llegar a vuestra guía perfecta Yo voy a comenzar Con el pequeño maestro Ziggs Que para mí es un maestro De las bombas Es un campeón Totalmente Completo para mí De la línea del mid Tiene para mí Todos los ataques Son súper Súper útiles Tanto en team face Como en línea sola No me quiero enredar mucho Vamos a empezar Con las maestrías Vamos a A la columna A la primera columna De las maestrías Tenemos cinco puntos de maestría En brujería Un punto de maestría En espada de doble filo Tenemos cinco puntos de maestría En talento natural Tenemos un punto En caza recompensas Cinco puntos En pensamientos lacerantes Y un punto En toque de muerte Ignea Y en la segunda columna Vamos a poner Cinco puntos En tratamundos Un punto Anijo secreto Cinco puntos En meditación Y un punto En juego Peligroso Para mí Esta ha sido La mejor Línea de maestrías Que yo he creado Me ha ido perfecto Y es solamente decir Que Ziggs es mi main Y siempre que juego con Ziggs Me he carrilado la partida Y ha ayudado mucho A ganar las partidas Siendo De los que más Kill siempre hace Y para mí Casi siempre Por lo menos El 90% Siempre gano La línea del mid Con Ziggs Así que yo quiero compartir Esto con vosotros Quiero que probéis Estas maestrías Vamos a ir al apartado De runas Donde yo Tengo las siguientes En los gilfos Las runas azules Tengo 1,19 De poder de habilidad Que es el gran gilfo De poder de habilidad Luego en Las runas amarillas Que son los grandes sellos Tengo de reducción De enfriamiento Que tiene Menos 0,36% De enfriamientos Y luego En las marcas Las grandes marcas Que son las runas rojas Tengo Gran marca De penetración Mágica Que da como Más 0,87 Penetración Mágica Y luego ya En las grandotas En las Quintas esencias Tengo Las de poder de habilidad Que dan Más 4,95 De poder de habilidad Para mi Estas runas Para un mago Son increíblemente Útiles Para todos Tanto para Cis Como para cualquier mago Bla 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 Son importantísimas Para mi Estas maestrías Porque tiene Penetración mágica Enfriamiento Y poder de habilidad Para mi Tres cualidades Que ha de tener Un mago Y sobre todo Un mid ¿No? Objetos Señores y señores Objetos Yo La verdad es que Por objetos Cada uno Es libre De que objeto Lo vaya mejor Pero yo compartiré Con vosotros A mi modo de ver Los ítems Que mejor le van Para mi Cis Quiero que los probéis Y sin duda alguna Pues yo creo que Si jugáis como debéis ¿No? Porque con Cis Hay que jugar Con un poco Con cautela ¿No? No hay que ir a lo loco ¿No? Hay que actuar Como una de carry ¿No? Como una Jinx Como un Lucian ¿No? En plan a distancia Como si fuese Una de carry Y lanzar tus bombas Por doquier Y así pues Yo creo que Vais a ganar Y vais a ayudar Muchísimo a vuestro Equipo liado ¿No? Entonces Yo empiezo Con un anillo de Doran Para empezar la partida Del mid Para que te de regeneración De maná Para que te de un poquito De valida habilidad ¿Vale? No me voy a base Hasta conseguir Mis 1250 de oro Para comprarme Ya de por sí Ya de primeras En mi primera En mi primer pack En la vara innecesariamente grande Para Ya seguir creándome El eco de Luden El siguiente ítem Vamos a empezar A crearnos el Este nombre siempre Me ha Me ha Me ha tardado O sea es Es súper difícil decirlo More Yo no Mi con Nunca me sale este nombre Decirlo De tira Pero bueno El libro El libro este mágico Nos vamos creando Este libro mágico Después Nos vamos a crear El sombrero Ya de por sí Sombrero mortal De Rabadon Después Nos vamos a crear El tormento De Liandri Nos da mucha penetración Mágica Y luego Y luego Ya pues Se puede ir Combinando Bueno Aparte también Las botas de hechicero Por supuesto Las botas de hechicero Las podemos crear Después del eco de Luden O incluso Después de la vara Innecesariamente grande Porque como ya tendremos Un buen porcentaje De poder de habilidad Las botas de hechicero También podrían venir Muy bien Después de 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 esa vara ¿No? Y bueno Ya después Podemos crear Bastón de vacío ¿No? Para mí Bastón de vacío Con esa penetración Mágica También Fundiría Muchísimo Y nada Creo que probéis Esta guía Esta pequeña Mini guía Que os estoy haciendo Probad las maestrías Probad Bueno Las runas Si no las tenéis Supongo que tendréis Runas A man salva Así que bueno No os pondré Mucho Mucho El tema de runas Pero sí que Quiero que probéis Estas maestrías Estos ítems Recordad Empezamos Con Un anillo De Doran Primer back Vara innecesariamente Grande Nos creamos Las botas De hechicero Si queréis Después Nos completamos El eco de Luden Nos creamos El hilo de Moro Joder Nunca me sale Este puto nombre Tío Mori Yo No Mikon Después nos creamos El sombrero mortal De Rabadon Posteriormente Tormento de Liandri Y por último El bastón del vacío Yo creo que Con estos ítems Vais a romper Si sabéis jugar Con cautela Con Ziggs Recordad Con cautela Porque no puedes ir A lo loco Con Ziggs Tienes que ir Como Con una de carry Nunca ir solo Si es posible Ayudar mucho Al team Aliado Con la W Para Hacerlos Stunear Para También salvarles De cualquier muerte ¿No? Entonces Y sobre todo Esa R Hay que saber usarla En los team fights Sobre todo Cuando estén Prácticamente El equipo contrario A media vida Por ahí ¿No? Pues Pam R Y les ayudas un montón A la ganar Esa team fake Querida ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Esta guía Probadla Si os ha gustado Y os ha servido Os agradecería Un like Y suscribiros Porque subiré Más guías De Mini guías Perdón Entre comillas De diversos campeones Que a mi Me ha ido muy bien Yo he ido subiendo Si queréis ver más Vídeos Con Ziggs Utilizando esta guía He subido Muchos vídeos De Ziggs Podéis ver Que tal me ha ido Esta guía Porque me ha ido A mi genial Y nos vemos En el siguiente vídeo En la siguiente Mi guía Os espero Y ya sabéis JKC Life Está para vosotros ¡Vamos!